¡Suscríbete al canal! ¿Pero es que sí? ¿Es hora de tomar decisiones? ¡Qué orgullo! No me digas que están pensando en ser papás. Quiero que tengamos un hijo. ¿Vos serías un re lindo padre, panda? Sí, justamente, un padre. Los chicos cambian todo. Hola, ¿nosotros con mi pareja con Beto no podemos tener hijos? Estamos hablando de un periodo de espera de entre 8 y 10 años. Nosotros estamos buscando un papá para nuestro hijo. No entendemos bien el esperma. Como que... Y se nos ocurrió que puede ser vos. ¿Vos me estás jodiendo? ¿Hace cuánto que la conoces? ¿Qué caso de sistema es este? ¿Con la cantidad de chicos necesitados de afecto que hay? Perdón, te estoy dando con el cartón. Hay algo acá que la televisión no está mostrando. Chin, 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 chin por el amor para... Despacito. Yo no lo veo hoy. Ponete los anteojos. Comedia, rusa. A vos lo único que te importa es que el mundo se entere de tu cruzada por la adopción. Quiero que la gente llore. Emoción. Que acá, un nudo imparable. Y lo que vos no te das cuenta es que sos incapaz de compartir tu vida con alguien más. ¿Qué te pasa, puto? Ya son grandes. ¿Qué te pasa, puto? 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 Gracias por ver el video.